El motivo de la misma es informarles del contenido de las proposiciones que este grupo municipal va a presentar y defender ante el Pleno Corporativo el próximo día 22. En primer lugar, pretendemos la adhesión del Pleno a una iniciativa ciudadana europea y la difusión de la misma desde el propio Ayuntamiento, que tiene que ver y pretende conseguir la garantía de unos servicios de agua y saneamiento para todos los ciudadanos en la Unión Europea, puesto que desde el 28 de julio del 2010 está reconocido que el agua y el saneamiento es un derecho humano y, a pesar de eso, los países han hecho bastante poco a este respecto. Todavía en Europa hay un millón de personas sin agua y ocho millones sin saneamiento. Creemos que los derechos humanos han de estar por encima de los intereses comerciales, por lo cual, de la misma manera, no deberían estar estos servicios liberalizados. El agua ha de mantenerse fuera de las normas del mercado y no constituir de ninguna manera forma de enriquecimiento. Creemos que se debe garantizar el acceso universal al agua y saneamiento, así como preservar los limitados recursos hídricos para las siguientes generaciones. Por eso, vamos a pedir que este Ayuntamiento apoye una iniciativa ciudadana en ese sentido y, además de ello, que se publicite desde el propio Ayuntamiento y que se recojan firmas en apoyo también desde el propio Ayuntamiento. En segundo lugar, propondemos y, de la misma manera, esperamos el apoyo de todos los grupos municipales, en consecuencia, con el público interés mostrado por todos ellos por los problemas que supone la pérdida de la vivienda para las familias, que, además, por este motivo, se ven condenadas de por vida a la exclusión social, puesto que, como todos ustedes saben, mantienen la deuda. Y la moratoria que se aprobó el año pasado, lo único que sirve es para dos años y haciendo crecer, de todas maneras, los intereses de la deuda. Se trata de completar lo que se adicionó al artículo 106 del Real Decreto 27.2004, por el que se aprueba la Ley Reguladora de Haciendas Locales, mediante el decreto al que he hecho antes la desalusión, el 6.2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios. Esta reforma estableció un cambio por el que, en los casos de de acción en pago, el sujeto pasivo sustituto pasa a ser la entidad adquirente. Pero la realidad es que las condiciones son muy restrictivas, tanto en lo relativo al hipotecado como al precio máximo de la adquisición del inmueble. Por lo cual, de facto, casi nunca cambia el sujeto pasivo. Y la persona que pierde su vivienda está obligada al pago del impuesto que todos conocemos como plusvalía, sin que, de hecho, haya habido ningún incremento en sus bienes, puesto que la vivienda pasa a ser de la entidad que le prestó la hipoteca. Por lo cual, pretendemos que se inste al Estado a completar la reforma, a la que he hecho alusión, para que, en todos los casos, se aplique, sin más restricciones, la mencionada reforma. Sin más restricciones, me refiero a cualquiera que pierda su domicilio. Y, además, propondremos habilitar una partida para que, en los casos actuales y hasta que se amplíe, aquellas personas que pierdan su vivienda no tengan que pagar, sino que se les conceda una subvención que se destine directamente al pago de este impuesto, para que ustedes lo entiendan. Yo solicitaría pagar el impuesto, si perdiera mi casa. Inmediatamente no pondría ningún dinero sobre la mesa. Inmediatamente el ayuntamiento de esa partida me prestaría la subvención, que no vendría, en ningún caso, al bolsillo, a mi propio bolsillo. Iría directamente a la recaudación del ayuntamiento. Puesto que todos los grupos dicen estar de acuerdo con que ya es suficiente castigo el que esta crisis tan larga y de tan difícil solución está provocando en las personas que pierden su trabajo y su vivienda, sin haberlo provocado ellos, en ningún caso, esperamos su apoyo, al menos en lo que tiene que ver con el impuesto municipal que afecta a los ciudadanos y ciudadanas de Ávila, por los que todos estamos en el pleno y a los que todos decimos defender. Yo no puedo afirmar de ninguna manera, nosotros no podemos afirmar, que los demás no hagan ningún caso a este tema. Pero lo que sí podemos y aseguramos es que el Grupo Municipal de Izquierda Unida está por encima de todo, por y con las personas de Ávila. Y en estos momentos, mucho más, por los que más perjudicados están, por las malas decisiones políticas de unos y otros y por la desmesurada ambición de los mercados que nos ha llevado a esta situación. Y por otra parte, y por último, al Grupo Socialista, que ya ha hecho alusión a esta moción que nosotros presentamos en este momento, y sabiendo que la habíamos presentado de maneras muy parecidas en otros ayuntamientos, le damos la bienvenida y le decimos que aquí estamos para luchar codo con codo por los ciudadanos que nos eligieron y también por los que no nos eligieron, porque nuestro interés son las personas y no los mercados en este preciso momento. Muchas gracias a todos y si tienen alguna pregunta, a su disposición. Simplemente, por precisar un poco lo que comentaba en esta segunda propuesta, es que mientras se aplica por parte del Estado esa reforma, que se vaya a subvencionar a las personas que tengan que pagar... A todas las personas que tengan que pagar, exactamente, así es. La reforma lo admitía como tal, pero como he dicho, con muchas restricciones. Restricciones, bueno, son muy largas de explicar aquí, pero con muchas restricciones, tanto en lo que tiene que ver con la persona hipotecada como con el valor de lo que pierde. Entonces, lo que pretendemos es que en cuanto se aplique a todas las hipotecas de primera vivienda que se pierdan, el ayuntamiento vaya tomando medidas a este respecto para los ciudadanos de Ávila que se encuentren en esta situación. Sara quiere deciros alguna cosa, parece. Bueno, la verdad es que la ley en la que se podían acoger todas aquellas personas que no están pagando la hipoteca, que nos daban una carencia de dos años, esa ley en la que aparentemente parecía que el Gobierno sí que estaba echando una mano a las personas que se quedaban sin casa. Por un lado, la moratoria de dos años, pero por otro lado hicieron caso al lobby de los mercados, en este caso el lobby de los banqueros, porque en ese mismo Real Decreto el lobby ganó, como ha dicho Monse, que fuera siempre la persona que se quedaba sin casa la que pagara el impuesto. O sea, estamos viendo la fuerza que tienen los mercados ante esta situación de drama. Y entonces lo que pretende el ayuntamiento simplemente es cobrarla, porque hay que cobrarla, o sea, es una ley estatal, pero devolverla. Y es un dinero ficticio, ese dinero no existe. Es importante. Simplemente comentarlo. Gracias.